Bueno, para la agencia de noticias Derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con la boxeadora, ex bicampeona mundial, Victoria Noelia Augustos, la tenemos aquí para nuestro portal ¿Cómo estás Victoria? Andrés Batistela te saluda. Hola, ¿qué tal Andrés? Muy bien, muchas gracias antes que nada por la nota para que la gente se entere un poquitito de cómo es la vida de un boxeador y bueno, agradecerles más que nada que me den este espacio Bueno, justamente para conocerte y además, bueno, anticipar, ya lo decimos desde ahora, que vas a estar peleando en febrero reiterame la fecha, en Carlos Paz y contra quién, Victoria Sí, va a ser, si Dios quiere este 11 de febrero en Villa Carlos Paz contra una gran rival, Karen Alaniz que es mendocina así que bueno, vamos a ir a 8 rounds porque bueno, estuve bastante tiempo parada por una son en realidad lesiones viejas que tengo y que de vez en cuando me pasan factura y estuve mucho tiempo parada así que bueno, es como volver para ver cómo estamos y hacia dónde apuntamos, ¿no? Claro, estaba viendo... Sí, perdón En una nueva categoría vamos a ir a la de 61 kilos Eso, justamente era eso por lo que te había interrumpido porque estaba leyendo que fuiste campeona en dos pesos Sí, en 61 kilos y después en 63 y medio y ahora bueno, hablando con todo el equipo como las últimas peleas mías vine dando 62 kilos 62.300 volvimos a pensar la idea de volver a la categoría ¿no? de 61 kilos que es una más abajo igual también he peleado en 66 kilos y medio que que también me siento muy bien pero cuando voy afuera la diferencia es abismal con las rivales porque están en su categoría natural y yo soy muy petisa para esa categoría y quedamos en desventajas así que bueno vamos a tratar después de 5 años volver a la categoría en la cual yo me inicié por primera vez como campeona del mundo Claro ¿Estás pensando nuevamente en escalar hacia el título? Sí yo creo que el deportista nunca pierde esa chispa ¿no? de pelear por algo importante y más que nada de representar a su país a la Argentina en este caso así que creo que todavía me queda un poquitito más de tiempo no sé si mucho pero lo vamos a intentar para eso estamos entrenando con todo y yo digo si hay que darlo hay que darlo todo no hay que quedarse con una cuota ni pensar ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice aquello? así que vamos por todo si Dios quiere Contame un poco bueno el boxeo femenino uno ve un gran crecimiento por lo menos en lo que respecta a difusión en lo que respecta también entiendo yo a premios corregime si me equivoco lo que son las bolsas y demás ¿qué es lo positivo que podemos decir de estos últimos años del boxeo femenino y qué es lo que todavía está en la columna del debe? bueno lo positivo es por ejemplo que hace 10 años atrás una mujer no encabezaba una cartelera en el Madison Square Garden cosa que hoy pasa y encabeza carteleras grandísimas entonces eso no pasaba y ahora está pasando como segundo también positivo es que cada vez hay muchas más campeonas del mundo en diferentes categorías y siempre voy a decir lo mismo con toda la humildad y el respeto que se merecen todas las rivales Argentina es uno de los países que más campeonas del mundo tiene en diferentes categorías ha llegado a tener 25 campeonas del mundo activas así que eso habla del crecimiento en el boxeo femenino gracias a nuestra pionera Marcela la Tigresa Cuña como todos la conocen nos abrió las puertas para que todas podamos sumarnos a este hermoso deporte de los puños si hablamos como parte positiva eso es muy positivo y si hablamos como parte negativa sí la verdad que la mujer no gana ni el 1% de lo que gana la bolsa de un hombre o lo que se le paga para que la gente entienda a la mujer por una pelea de campeonato mundial porque las peleas que no tienen títulos por así decirlo en el medio son peor todavía ¿no? o sea entonces la mujer más allá de que a lo mejor llegue a pelear una o dos veces por un campeonato del mundo 10 o 20 o lo que sea no vive de este deporte la mayoría de las chicas no podemos vivir de este deporte trabajamos y entrenamos y pasa a ser tipo un hobby en vez de ser una carrera profesional como de serlo ¿no? y a veces la gente no entiende y dice ¿pero por qué no estuvo así? ¿o por qué estuvo lento? ¿por qué pasó esto? y porque hay muchas cosas en el medio que es lógico la gente no se entera y pasa eso ¿no? y quedamos en el medio y pero bueno es así claro contanos bueno ¿cómo es la vida de una boxeadora cuando estamos así a dos o tres semanas de una pelea tan grande? ¿cómo es el entrenamiento? ¿cómo es tu alimentación? ¿con lo que es momento de descanso? ¿tenés momentos de ocio? ¿cómo es el día a día? bueno mi momento de ocio estaría pasando ahora que estoy con el mate ¿te lo riné? sí no no igual tomo mate todo el día soy una adicta al mate sí se pone cuando uno tiene ya la fecha y está llegando ¿no? a lo que sería la fecha de competencia es mucho más riguroso estás cansado porque ya de hecho venimos haciendo una preparación de hace cuatro meses que son totalmente exactos ¿no? y a último momento ya empiezan los guanteos de tres veces por semana donde uno termina bueno no se ve ahora todo con moretones el ojo entonces es muy desgastante pero yo siempre digo lo mismo cuando algo te apasiona cuando algo vos lo llevas en la sangre es es mucho más fuerte que cualquier cosa y y dejas de lado un montón de otras por lo que te apasiona te gusta que yo siempre digo hace años que no tengo navidad año nuevo cumpleaños o sea este cumpleaños mío lo paso de largo que fue hace poco porque digo no después de la pelea después de la pelea después de la pelea y después a veces no hay un después entonces sí estamos con la alimentación como tiene que ser porque respetamos la categoría para llegar prácticamente en tiempo informe y bien entonces tratamos de comer sano de tener un nutricionista atrás que nos enseñe porque la mayoría de hablo en mi caso pero la mayoría de los boxeadores tratamos de tener a toda gente que nos ayude de corazón porque tenemos que pagarle a cada uno de los médicos nutricionistas quinesiólogos es imposible así que la verdad que yo en el boxeo masculino eso sí pasa y a lo mejor es un poquito más fácil porque al hombre como saben que si llega va a llegar grosso y gana mucha pero mucha plata Brian Castaño por ejemplo Brian Castaño Chino Maidana Lucas Matisse o sea hablamos de grandes grandes y Maravilla Martínez entonces sí es otra cosa la mujer es el día a día es tratar de ver de dónde podés sacar para qué sé yo por ejemplo yo hace un mes le pedí a uno de mis sponsors que en realidad es más amigo que sponsor el dueño de Rogiro Acero que necesitaba un equipo de Fintabox para aguantear y no lo tenía y me sale 60 mil pesos del equipo o sea no es barato y para mí que soy una persona que gana 70 al mes no puedo comprarme un equipo de eso y después con qué como con qué viajo con qué me mantengo es la verdad entonces hay mucha gente que se acerca de corazón y la verdad que yo siempre agradecida a Dios a la vida y a la gente que siempre está apoyándonos entonces eso también te hace dar ganas de seguir así que bueno pero es difícil claro bueno Victoria un gustazo haberte conocido esperamos seguir en contacto por supuesto esperamos ojalá que sea con Victoria y si no bueno a seguir el camino reiteranos cuándo dónde etcétera te vamos a poder ver por televisión para bancar esta rosarina santafesina si la verdad que bueno como les digo es el 11 de febrero si Dios quiere va a ir televisada por DirecTV en vivo es en Villa Carlos Paz así que toda la gente que quiera ir está invitadísima porque va a ser un lugar espectacular que es en un club nuevo de Villa Carlos Paz grandísimo enorme que se llama Arena así que bueno cualquier cosita está en mis redes sociales pueden entrar lo pueden buscar o me pueden mandar mensajes que yo siempre trato de contestarle a todo el mundo y bueno feliz y agradecida porque bueno también estoy entrenando en Santa Fe hace un tiempo largo con mi entrenador Osvaldo Salami que es un grande el boxeo de Santa Fe Walter que también es otro entrenador y bueno mi preparador físico que sí es de acá de Rosario el Ruso así que estamos muy muy felices y contentos de trabajar con un gran promotor como Arano y esperamos que sí que sea una gran pelea para las dos para esta chica Karen que es una muy buena boxeadora y bueno y para nosotros que siempre tratamos de representar a Rosario y a mi Santa Fe querido que me encanta amo que también otra de las cosas que digo que siempre que voy cuando me invitan a la fiesta del deporte es una fiesta grandísima que hacen ustedes allá y la verdad que no la he visto en Rosario mirá que Rosario es grande pero no así que muy agradecida con toda la gente de Santa Fe que siempre me apoyó y me acobijó así que muchas gracias gracias a vos Victoria y bueno vamos el once muchas gracias un abrazo chau 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 no no